Hoy que tengo la necesidad De llamarte así sin avisar Como tantas veces de nuevo soy yo He tenido ganas de llorar El dolor lo puedo soportar Pero de qué vale si aquí estoy yo Pero no puedo tenerte Mucho menos retenerte Ven y quítame esta soledad que me envenena Vuelve que te necesito ahora Si hace más largas las horas Porque tú no estás Me falta respirar Vuelve se me está acabando el tiempo Me consumo en sentimiento y de no verme Tú me olvides para siempre Tengo que aceptar que supera Que es la huella que dejó el pasado Y de cierta forma cura el corazón Quiero demostrarte que he cambiado Que no soy la misma y lo has notado Pero de qué vale si aquí estoy yo Pero no puedo tenerte Mucho menos retenerte Ven y quítame esta soledad que me envenena Vuelve que te necesito ahora Si hace más largas las horas Porque tú no estás Me falta respirar Vuelve se me está acabando el tiempo Me consumo en sentimiento y de no verme Tú me olvides para siempre Vuelve que se está acabando el tiempo Vuelve que es tan grande lo que siento Vuelve que es tan grande lo que siento Yo no puedo estar sin ti Hoy que tengo ganas de llorar De llamarte así sin avisar Como tantas veces de nuevo soy yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!